El proyecto, el plan que vamos a presentar, agradezco al señor presidente y al Cabildo el interés que tienen en este tema, un tema complicado, pero con alternativas de solución gracias por su interés y por su asistencia nuevamente. Agradezco su comprensión, que se pueda hacer ese análisis de lo que es el resultado de sus conclusiones y sus propuestas, que se pueda enriquecer con la participación de los asistentes y que podamos tener ya con ello una propuesta casi final. Yo sé de la importancia que esto tiene y por eso reconozco la presencia de todos ustedes. Y reitero mi agradecimiento. Este proyecto que ahora les vamos a presentar, que se está trabajando en ello, inicialmente fue en preocupación del señor alcalde de Marcos Afrin Barra Gómez desde hace 20 años. Ahora ha retomado también con mucho ímpetu este proyecto y esta es una primera parte que presentaríamos a ustedes a su consideración porque es muy importante también la posición del señor alcalde de que no sea un plan vertical como el que se acostumbraba a hacer antes, sino que sea un plan con la participación de los ciudadanos. Gobierno de Taxco. Historia con futuro.